Este fin de semana se llevó a cabo la celebración del 150 aniversario de la Batalla de Puebla organizado por la Cámara de Comercio de la Villita y Azteca América, Chicago. El calor de la gente mexicana dijo presente a pesar de las frías temperaturas. Presentaciones musicales, juegos mecánicos, puestos de comida y artesanía fueron el platillo fuerte este fin de semana. Pues hay muchos juegos, hay mucha diversión para los niños y ellos se divierten mucho. O sea, sí, es muy bonito, está muy bonito. La familia Limón afirma que es de suma importancia asistir a este tipo de festivales. Hay que seguir con las tradiciones e inculcárselas a nuestros hijos. Cientos de personas se dieron cita este fin de semana para festejar el 5 de mayo aquí en la 26 y la Hasner. Verónica Carrillo, organizadora del evento, nos comenta que este año es diferente a los festivales anteriores. La Cámara de Comercio coge estos fondos que son recaudados aquí son para donar a la comunidad. Ellos también hacen becas para los estudiantes. Para Benito Mendoza, el venir nueve años consecutivos al festival le recuerda de su natal Zacatecas. Se siente uno como en casa después de tanto tiempo que no regresa uno a su país, pues te hace sentir como en casa. Y para sentirse como en casa, no pudieron faltar las presentaciones musicales de nuestro talento de Azteca América. Empecemos por el conductor Juan Barragán, quien puso al extremo a todas las asistentes y quien dice estar orgulloso al estar de visita en Chicago. Pero me siento muy agradecido con Dios, con la vida, con toda la gente abuente de Chicago, porque el amor y el cariño que he recibido de todos ustedes, de la gente de Chicago, de verdad que muchísimas gracias. La gente se deleitó durante la presentación musical de Erick Sandoval. Platicamos con el ganador de la Academia 2011 y esto fue lo que nos dijo. Venimos con muchas ganas de cantar las canciones mexicanas que todo este público se merece. Y al caer la noche, las parejas bailaban al ritmo de cumbia con la presentación de Cintia. Qué padre venir a celebrar con todos mis paisanos, con toda mi gente que tanto extraña a su México. Venir a celebrar que somos orgullosamente mexicanos y que estamos orgullosos de nuestra música popular, nuestra música agrupera. Ambar Gilmore, Noticiero Azteca América, Chicago.